Si hay un grupo de cómics que hoy en día está teniendo mucha repercusión y se está haciendo a conocer gracias al cine es el Escuadrón Suicida, este grupo de villanos comandado por Amanda Waller que tuvo su recorrido en los cómics tuvo etapas realmente memorables que por obvias razones son lo mejor del grupo y otras que simplemente buscan ser alocadas, divertidas y que nuestras cabezas solo se enfoquen en diálogos divertidos, grotescos pero misiones diferentes y de muy alto riesgo. Hoy les voy a traer una guía de lectura y comentarles un poco la evolución de dicho grupo para que lean sus inicios o para que simplemente busquen entre algunos títulos cuál de estos cómics es más el de su agrado hay de todo y para todo, desde grupos sin Harley Quinn y villanos como Deadshot yendo a lo más clásico o hasta inclusión de los dos siendo algo más moderno. Vayamos a repasar su historia, los cómics que pueden leer, sus etapas, personajes involucrados y un grupo que seguro dará mucho de qué hablar. Si te gustaron las películas, lo animado o no sabes tanto de este gran grupo de villanos de DC te recomiendo quedarte y anotarte un par de lecturas que estoy seguro que no te van a decepcionar. Lo principal que hay que saber es que el escuadrón al principio no era un grupo de villanos sino hombres, todos marginados, rebeldes, al borde de la locura aquellos que los militares veían en su patrulla como los prescindibles y quien los dirigía a estos hombres era Flack, el padre de Rick Flack donde hacían las tareas más duras, difíciles y hasta suicidas para el gobierno muchos de ellos murían en combate. Luego vino Rick Flack que después de que se muera su madre lamentablemente murió su padre pero él tomaría ese rol militar del mismo para presentarse y ser tan bueno como lo fue en su momento el general Flack. La idea de tener este grupo fue de nada más ni nada menos que Amanda Waller que trajo de vuelta a Rick Flack para que termine lo que había empezado su padre una especie de legado donde él juntaría un grupo de villanos a cambio de reducirles la condena o algunos beneficios para hacer misiones por el gobierno y aprobadas por él mismo aunque quizás esto cambie con el tiempo porque algunas misiones son todavía más secretas. Rick Flack tendría muchos grupos pero el primero que tuvo es en la etapa de Ostrander que ya hablaremos del mismo a lo largo de la guía de lectura. Ahora lo mejor de esta etapa, es decir los orígenes es el porqué de que Amanda Waller junte este grupo y tenga ganas de renovar la idea de ese escuadrón suicida de antes. Ella era una niña de una familia de bastantes integrantes pero todos ellos se vieron afectados por la delincuencia y las duras situaciones de barrios en los que el crimen abundaba. Por eso su mayor motivación fue que esto deje de ocurrir y trabajar en un proyecto de ley que proteja a los más indefensos escalando de a poco en la política y el gobierno. Amanda finalmente puede presentarle la idea de la Fuerza Especial X o Subicide Squad al presidente para que las misiones del gobierno las realicen los villanos con su beneficio y además para que hagan algo por el país. Se le daría el permiso por su gran motivación y capacidad de liderazgo para que el gran John Ostrander abra la puerta a una etapa gloriosa del Subicide Squad que renovaría la mirada en años anteriores. Se haría popular y evolucionaría a lo que es hoy en día. Arrancamos la guía de lectura con leyendas. Si bien este no es un cómic exclusivamente del escuadrón suicida es importante para ver cómo por una catástrofe que invade la tierra a manos de Darkseid la ley de la justicia se ve enfrentada en un caos donde la mirada hacia ellos como leyendas o héroes se vería cuestionada por las acciones que toman los mismos a la hora de actuar. Se plantean preguntas y si realmente es moral la forma en que combaten un cuestionamiento de lo que siempre sostuvo a los héroes y el porqué de su labor la gente. Es brutal, un clásico que nos presenta al escuadrón enfrentando a su primer villano llamado Azufre que por cuestiones de poder y de rapidez Amanda improvisa un grupo de villanos con Rick Flag para detener a este ser que azota la tierra y la liga no puede ocuparse. Es increíble que apenas se forma ya perdemos a uno de los miembros. La historia me encanta y repito que la mayoría de la trama no se centra en el escuadrón sino en la liga pero está escrita por John Ostrander introduciéndonos al escuadrón por primera vez. Muy recomendable, son de esos cómics que te los lees en muy poco tiempo por las ganas de seguir pasando las páginas. Suicide Squad etapa de John Ostrander Toda la introducción y más larga aún que les hice al principio del video es justamente de este cómic. Ostrander acá nos da el cómic y la etapa definitiva del escuadrón luego de lo ocurrido en leyendas para formar su equipo y darle realmente un significado más allá del por qué se origina. Un clásico con un guión muy cuidado donde nos describe cada misión, cada personalidad de los villanos, sus poderes, está todo explicado. Si hay algo que tiene la etapa de Ostrander en el Suicide Squad es como explica las misiones, como cada personaje tiene lo suyo y te hace encariñarte de ellos. Además, poco a poco nos vamos adentrando en algunos miembros importantes del escuadrón como por ejemplo Rick Flagg, que particularmente es mi favorito de esta etapa. Y hay otros con un balance cómico como Boomerang dándonos unas risas a la hora de leerlo, pero también hay otros como Trigue de Bronce o Deadshot que tienen alma de líder y también se van haciendo un hueco en nuestro corazón. Es el momento por excelencia y además el origen de todo. No piensen que porque sea viejo o clásico, mejor dicho, se les va a hacer pesado. No, Ostrander describe todo con tanto cariño y detalle que se les va a hacer una lectura amena, divertida, alocada, con misiones a Rusia, con villanos inventados y otros no tanto, pero que igualmente sus motivaciones son muy muy buenas. Hay algunas misiones que pasan desapercibidas, pero en general toda esta etapa es muy entretenida y para mí la mejor de todas. Escuadrón Suicida desde las cenizas. Hay una etapa antes que esta, que es la de Giffen, pero no es recordada como de las mejores, pero por si la quieren leer, se los dejo. Luego de la grandísima etapa de John Ostrander, pueden leer la de Giffen, pero luego de la misma viene desde las cenizas que trae de vuelta al líder del escuadrón, Rick Flagg, que por una misión de alto riesgo, el mismo desapareció y es, misión de los villanos, volver a encontrarlo. Amanda se hace cargo de un nuevo equipo espectacular con Deadshot y Tigre de Bronce espectaculares, espectaculares, muy muy fuerte, escenas donde si algún miembro muere, muere, y si uno tiene que ser castigado, es castigado. Además de que nos metemos más en la vida de Rick y sobre lo que realmente es. Gran dibujo y una trama enganchante que nos devuelve a John Ostrander para darnos ese gusto clásico, pero moderno al grupo nuevamente. Realmente me encantó, los va a entretener, y además hay una traición dentro del equipo que es de lo más interesante. Escuadrón suicida, nuevo 52. Luego de desde las cenizas y hasta durante están los seis secretos, reemplazando de alguna manera al Suicide Squad, pero ocurre la noche más oscura y hasta Flashpoint que nos trajo los nuevos 52. Esta etapa es de lo más interesante porque nos trae una incorporación que vendría para quedarse, la de Harley Quinn. Primero voy a decir que me encanta, aunque no describe con tanto detalle sus misiones y hasta a veces son solo puro gore y chistes fuertes, aunque graciosos, lo mejor son la relación de los miembros como Deadshot y Harley. El antihéroe además es un miembro ya experimentado, que es el capitán del escuadrón y realmente lográs encariñarte mucho más con él, sabiendo sus límites de que en realidad es un asesino y no un héroe. Su relación con Amanda también es muy pero muy buena. Hay un villano principal muy peligroso pero divertido, se incluye a King Shark y tiene diálogos muy graciosos. Los fanáticos de Harley o los que la quieren mucho como yo la van a pasar bien ya que nos muestra su origen y además su redención de la relación tóxica con el Joker. Es una genialidad para conocerla más y por lo que tiene que pasar. Si bien el dibujo no es de mi agrado, tampoco es malo, se hace llevadero, pero aquellos que quieren leer algo rápido y sin mucho texto o explicaciones es una etapa de lo más recomendable donde la gran primicia es Harley y su historia. Realmente por más tonta que parezcan las misiones, las relaciones personales o el desarrollo de personaje en cada uno de los miembros es lo mejor de la etapa. Siempre en cada tomo dándonos un final que te da ganas de leer todos, un grupazo del escuadrón con incorporaciones nuevas, vueltas como convienen de Boomerang y una gran lectura solo para divertirte. Es genial. Sin duda mi segunda favorita etapa del escuadrón suicida. Nuevo escuadrón suicida. También ubicada en los New 52, Amanda al verse comprometida por muchas misiones donde mezcla la razón con su ambición, le ponen al señor Page a cargo donde trae nuevos miembros como Deathstroke, que es más un clickbait que otra cosa, y Black Manta o Flash Reverso de los New 52 que son interesantes. Mantienen a algunos como Harley y Deadshot, pero sinceramente no es un imprescindible y una etapa quizás solo para seguir divirtiéndote, pero nada original ni nuevo. Es bueno seguir viendo a Harley y Deadshot, además de Amanda peleando por el liderazgo del escuadrón suicida con el señor Page, pero lo mejor sin duda es Black Manta, que toma un cierto liderazgo conociendo a algunos villanos donde generan diálogos muy divertidos. El dibujo sí que es especialmente muy bueno, pero las misiones son un poco pobres en cuanto a trama. Recomendaría leer esta etapa solo si te encantó mucho la anterior de los New 52 y tenés ganas de seguir leyendo sobre estos personajes, pero la verdad es bastante floja. Escuadrón suicida Renacimiento, otro reinicio, otra serie, otro DC, otro escuadrón suicida. Toma la influencia del escuadrón suicida que salió en 2016, con una Harley Quinn idéntica a Margot Robbie, Deadshot sigue vigente en el escuadrón, la verdad un grande, Katana, Killer Croc y Enchantress. Waller le hace una nueva introducción al presidente de presentar un grupo y logra que lo lidere Rick Flagg. Parecido a la etapa de Ostrander, pero en cuatro páginas. Aunque tenemos quizás una de las mejores versiones de Harley en el escuadrón, lo mejor es lo visual. A mí me encanta el dibujo de Jim Lee y cada misión con sus trazos parece más peligrosa y obvio disfrutable. Muy pochoclera la verdad, quizás una lectura para desconstructurar y divertirte, pero tampoco es de lo más más recomendable. A los que recién comienzan, sí está bueno que empiecen por esta etapa, por las inspiraciones modernas y la poca explicación en misiones, pero a los que quieren mucho trasfondo no lo tendrán. Es solo diversión y humor. Y lo más nuevo que les puedo recomendar en esta guía de lectura es Suicide Squad Bad Blood del escritor Tom Taylor que se encargó de historias como Injustice, Deceased o actualmente Nightwing. La verdad que esta etapa es genial ya que le da un gusto muy pero muy nuevo al escuadrón suicida, muy fresco con dibujos espectaculares de redondo. Mantiene a los grandes como Deadshot y Harley Quinn, pero nos da un nuevo elenco de personajes. Y hasta Amanda Waller es reemplazada. Imagínense la innovación de Taylor a la hora de escribir. Para los que les encantó, la etapa de John Ostrander, les aseguro que esto les va a encantar ya que te da esa sensación de peligro y ese gusto que tenía antes el escuadrón suicida con este gran escritor. Y bueno chicos, eso ha sido la guía de lectura del escuadrón suicida. Espero que les haya gustado mucho, espero que los haya ayudado. Que lo lean de verdad, porque es un grupo muy divertido para descontracturarse. Son cómics divertidos, solamente para divertirse. Así que espero que los lean. Acá les muestro todos, pero todos, todos los que les pude recomendar. Y hay más, se puede leer algunos digitalmente obviamente. Y por ejemplo, los de Tom Taylor, el último, el Suicide Squad Bad Blood, que es lo más actual. Yo lo leí digitalmente, así que cuando tenga la oportunidad de tenerlo físico, seguramente me lo voy a comprar, porque es una muy muy buena etapa. Así que bueno, estos han sido todos los cómics del escuadrón suicida que me pesan un montón. Espero que empiecen a leer, adentrarse más en este equipo. Hay mucho por lo que leer del escuadrón suicida, pero me pareció una guía de lectura que los puede llegar a ayudar a que se adentren más desde lo más clásico hasta lo más moderno. Y bueno, simplemente ayudarlos. Aquellos que quieran recomendar cómics del escuadrón o que piensen que pueden agregar algunas cosas más a la guía, déjenmelo abajo en los comentarios. Y si tienen alguna duda, también déjenmelo abajo en los comentarios pero es que los voy a estar respondiendo. Les agradezco a ustedes por ver este video, por apoyar. Y bueno, la verdad que muy contento de hacer este tipo de videos que ayudan no solo a que nos acerquemos más a estos anti-héroes, héroes, DC Comics, lo que sea, sino a los cómics que es algo fundamental, ¿no? Así que bueno, espero que les guste. No olviden dejar su like, suscribirte si no estás suscrito, comentar y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.